La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Un saludo cordial para todos nuestros queridos amigos, televidentes, fieles de la diócesis de Cúcuta y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Comenzamos la decimacuarta semana del tiempo ordinario con nuestra mirada fija en la persona de Cristo Jesús. En la Escuela de Jesús conocemos la verdad y la verdad nos hace libres el mes que estamos meditando juntos como Iglesia. Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Les vamos a comentar la información más importante de nuestra Iglesia local, nacional e internacional. Bienvenidos. En nuestra Iglesia local les contamos que la diócesis de Cúcuta sigue atendiendo con mucho amor a la población migrante que visita la Casa de Paso Divina Providencia. Allí se les brinda también una atención en salud. Alrededor de 100 personas se atienden los días lunes, miércoles y viernes. Salud para los migrantes en la Casa de Paso Divina Providencia. En la Casa de Paso Divina Providencia, lugar de caridad, donde la diócesis de Cúcuta ofrece diariamente más de 2.000 almuerzos a los migrantes provenientes de Venezuela que huyen de la crisis que se vive en ese país. También tiene a disposición de ellos atención médica. A la Casa de Paso asisten médicos voluntarios que ofrecen consultas primarias o prioritarias a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Los profesionales de la salud realizan jornadas de atención en salud en la Casa de Paso los días lunes, miércoles y viernes. Monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo de esta Iglesia particular, manifestó que en la Casa de Paso nadie se queda sin recibir alimento y una atención médica prioritaria. Servimos con caridad y procuramos que todos los que colocan un pie en la Casa de Paso reciban nuestra ayuda y solidaridad. Andrés Rosso, médico egresado de la Universidad de Pamplona, relata que llegó allí a través de una brigada realizada por la S. Hospital Regional Norte hace cuatro meses y desde entonces ha asistido a la Casa de Paso como voluntario y asimismo ha vinculado a colegas, invitándolos a apoyar esta obra de caridad, coordinado por la diócesis de Cúcuta. La atención que se brinda en la Casa de Paso primordialmente es de prevención. Igualmente se atienden enfermedades que no sean de urgencia. Diariamente se atienden alrededor de 100 personas con el servicio profesional de seis médicos disponibles. Médicos internos, médicos rurales, estudiantes de último semestre de medicina se han comprometido en la Casa de Paso. Con la ayuda de organizaciones y personas de buen corazón, se brindan algunos medicamentos y vacunas que suministran a los migrantes. Además, cuentan con consultorio y herramientas básicas para una consulta médica. La diócesis de Cúcuta también le tiende la mano a los sacerdotes de Venezuela. Por eso, durante estos días, se han compartido hostias para la celebración de las santas misas en las diferentes diócesis y arquidiócesis allí en el vecino país. La diócesis de Cúcuta, que viene sirviendo a los migrantes venezolanos en la Casa de Paso Divina Providencia, donde se distribuyen diariamente más de 2.000 almuerzos, se acercó al Puente Internacional Simón Bolívar, en la parada Villa del Rosario, para donar a las diócesis fronterizas 250.000 hostias, ante la escasez que se vive en el vecino país y la crisis política y social que se acentúa cada día más. Gracias a la generosidad de esta iglesia particular, de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de la diócesis de Cúcuta, se provee a Venezuela la materia prima para la celebración de la Eucaristía, debido a la carencia del pan para la consagración y participación plena y activa de los fieles en este sacramento. Este gesto de solidaridad, que se suma a las acciones pastorales, materiales y espirituales de ayuda a la población venezolana, llega hasta las diócesis de Varinas, estado de Varinas, y de Guanare, estado portuguesa de Venezuela. Ante la crisis, es importante responder también a las necesidades de la iglesia para colmar de fe a quienes pasan en estos momentos por situaciones de intranquilidad. También el pasado 28 de marzo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid hizo entrega de 250.000 hostias para que los hermanos de Venezuela pudieran celebrar las Eucaristías correspondientes a la Semana Mayor. Y con miras a participar de la Copa de la Fe de este año 2018, que se va a realizar del 1 al 5 de octubre en la ciudad de Cúcuta, se realizó un encuentro deportivo entre el triplemente glorioso clero diosesano y el clero de la arquidiócesis de Nueva Pamplona. En las horas de la noche del pasado lunes 2 de julio, se llevó a cabo un encuentro deportivo de sacerdotes de la diócesis de Cúcuta versus la arquidiócesis de Nueva Pamplona en la cancha sintética de fútbol del barrio Chapinero. Al encuentro deportivo acudieron fieles de la diócesis de Cúcuta y de Pamplona, apoyando los equipos respectivos en el que la victoria favoreció al triplemente glorioso clero diosesano de Cúcuta con un marcador 3x2 a favor. El encuentro deportivo buscaba fortalecer la fraternidad sacerdotal y al mismo tiempo preparar a cada uno de los equipos al campeonato de la Copa de la Fe que se realizará en la ciudad de Cúcuta del 1º al 5 de octubre. En Iglesia Nacional durante esta semana se realizó la centésima sexta Asamblea Plenaria del Episcopado colombiano. Los señores obispos invitan a nuestra nación a vencer la corrupción, a seguir trabajando incansablemente por la paz y a construir juntos la unidad de nuestro país. El comunicado que se va a dar a conocer hoy está desarrollando cuatro puntos especialmente construyamos la unidad, combatamos la corrupción, no nos cansemos de trabajar por la paz y comprometámonos todos. Estos son los cuatro puntos que hacen parte del comunicado que ya ustedes van a recibir y que en este momento comienza a dar lectura el señor presidente presidente del Episcopado colombiano, Monseñor Oscar Urbina Ortega. Mensaje de los obispos católicos. Cito al profeta Jeremías. Pues sé muy bien lo que pienso hacer con ustedes, dice el señor, designio de paz y no de aflicción, darles un porvenir y una esperanza. Como discípulos de Jesucristo que leemos la historia a la luz de Dios, los obispos de la Iglesia Católica de Colombia, reunidos en asamblea plenaria, interpretamos algunos hechos de la actual situación del país a la luz de la fe y queremos dirigirles un mensaje de esperanza. Primero, construyamos la unidad. La división no hace bien a ninguno. Hay que avanzar dentro de un pacto social y cultural a un gran acuerdo que nos permita vivir y trabajar todos en un gran proyecto nacional. Segundo, combatamos la corrupción. La corrupción que incrementa la inequidad, la ilegalidad, el narcotráfico, la pobreza y distintas formas de violencia se ha vuelto para Colombia un mal gravísimo. Aún resuenan en nuestros oídos las palabras del Papa Francisco, comillas, no participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espequismo del narcotráfico. Se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y al mismo tiempo engorda los paraísos fiscales. Cierro comillas del discurso que nos hizo a los obispos en la Casa Arzobispal. Tercero, no nos cansemos de trabajar por la paz. La paz es un bien que merece todos nuestros esfuerzos. Ningún colombiano puede negarse a participar en la superación de los problemas y situaciones conflictivas del país. Cuarto, comprometámonos todos. Jesús nos ha dicho ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Este imperativo moral nos compromete como iglesia. Por eso, a los católicos colombianos nos duele lo que sucede en el país. Queremos ser obreros decididos en la reconstrucción de la nación. En nuestra iglesia colombiana, el señor cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar Gómez, envió un mensaje muy especial para los movimientos apostólicos y las comunidades cristianas de nuestro país. Les habla del arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez. Me dirijo a todos ustedes los miembros de los movimientos eclesiales de las nuevas comunidades eclesiales, a todas las personas que de alguna manera se sienten pertenecientes a estas nuevas formas de vivir la vida cristiana. Durante estos días los obispos hemos estado estudiando, analizando la naturaleza, los principios que animan la vida de estos movimientos eclesiales y queremos con esta Eucaristía dar gracias al Señor por la riqueza inmensa, por la dicha grande que significa para la iglesia todos estos carismas que el Espíritu Santo suscita y al mismo tiempo pedir que Él nos siga iluminando, ayudando para que estos movimientos eclesiales se conviertan en una verdadera fuente de renovación profunda de la vida eclesial. Y en La Verdad en Informativo de la Diosa Sid de Cúcuta les compartimos ahora el recomendado de la semana. ¿Qué tal amigos del Informativo La Verdad? Bienvenidos una vez más al recomendado musical. En esta oportunidad tenemos Creo en Dios una canción de un grupo más bien un solista que se llama Comunio que hace parte de la buena música religiosa que están produciendo en los Estados Unidos. Recuerden ir a la Santa Misa y por supuesto ser felices de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María. Otro diciendo que esa historia solamente es un mito Yo creo en la palabra y lo que está escrito Creo en Dios Yo creo en Jesús La luz que alumbra al mundo Levanta el moribundo y nos da la salvación Rompe toda maldición Yo creo que todo el mundo cante esta canción Creo en Dios Creo en ti Creo en mi gente En Iglesia Internacional les compartimos ahora el mensaje de la intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio El Papa nos pide orar por los sacerdotes Es muy importante la cercanía a cada uno de ellos especialmente los que están fatigados y cansados El cansancio de los sacerdotes ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes con sus virtudes con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión en esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores los necesita confía en ellos Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos En la verdad es hora de conocer la agenda pastoral de nuestra iglesia particular de Cúcuta Este martes 10 de julio estamos todos cordialmente invitados a participar del encuentro eclesial en cada uno de los grupos eclesiales de las parroquias los días jueves 12 y viernes 13 se adelantará el taller de formación en la SNIP en el Seminario Mayor San José de Cúcuta para todo el prepiterio de esta iglesia particular Llegamos al final de La Verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta Les agradecemos a todos su cordial sintonía Vamos a mantenernos unidos juntos en la oración y vamos a vivir la caridad durante esta semana como un signo de la presencia del Evangelio en cada uno de nosotros El próximo domingo la cita Santa Misa e informativo La Verdad de la diócesis de Cúcuta Recuerde visitar nuestros portales web para mantenerse bien informado Una feliz semana Dios les bendiga a todos La Verdad de la diócesis de Cúcuta La Verdad de la diócesis de Cúcuta de la diócesis de Cúcuta la diócesis de Cúcuta